Nuevamente, cordial saludo a todas las personas y pedirles que nos apoyen en esta noble causa. A Ura Vesga, una señorita que estaba cumpliendo sus 15 años. Y qué bueno que desde la Policía Nacional y todos ustedes se vinculen en esta noble causa y el día jueves 4 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio de Jerusalén le podamos festejar sus 15 años. Esa fecha tan especial para toda mujer. Y qué bonito que todos nosotros hagamos parte del festejo de A Ura. A Ura, sus 15 años, padece una limitación física en sus miembros inferiores, pero eso no significa quitarle los sueños de vivir, de soñar y de disfrutar en sus 15 años al lado de su familia, su madre, sus amigas, sus familiares y por supuesto todos ustedes. Así que una invitación especial para que nos apoyen en esta noble causa. Queremos colocarle un vestido bien bonito, peinarla que quede bien divina, más de lo que es. Y qué bonito que todos nos vinculemos en esta noble causa. Dios los bendiga.